Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones los que digan tus amigas Ya yo me enteré No se nota cuando me vas Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami me tienes buqueado Si fuera la U me tuviese parqueado Dando vueltas por condado